hola amigos de este canal de público contadores les damos la bienvenida a los que no se han suscrito pueden suscribirse porque acá tratamos temas de contabilidad y tributación el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante es cómo anular una boleta electrónica muchas veces estás y es girado una boleta y por error te has confundido en la descripción o en el monto otros aspectos no te preocupes que acá te enseñamos paso por paso para ello tú tienes que ingresar a la página de la sunat como lo estás viendo ingresamos de ahí nos vamos a donde dice operaciones en línea sol en este casillo azul hagamos un clic donde dice mis trámites y consultas haces otro clic en acá te va a salir una pantalla y si tienes si tú eres una persona natural puedes ingresar digitando el número de tu dni para ello digitas el número de tu dni asimismo tienes que digitar tu clave que se encuentra en tu sobrecito de clave sol tienes que poner que no eres un robot te va a hacer un check la computadora y vas a poner iniciar sesión una vez que has iniciado sesión te va a salir esa pantalla te vas a ir a la opciones de empresas en esta opción de empresas vas a ir a donde hace donde dice comprobantes de pago haces un clic y de ahí te vas a ir a donde dice cc sol una vez que estés ingresado ahí te va a salir por ejemplo lo que es la boleta electrónica y lo que queremos hacer es anular una boleta electrónica entonces en acá la primera opción tienes emitir para anular una boleta que tú ya has digitado lo que no vas a hacer es poner esta opción porque serías emitiendo la de doble doble vez en todo caso lo que queremos es anularla para ello tienes que seguir en esta en la segunda opción que dice emitir una nota de crédito haces clic ahí esperas que cargue y bueno y pones acá en este en este ítem te va a salir porque quieres anular esta operación te recomiendo que pongas la primera opción porque después en el en el tercer ítem te va a dar la oportunidad de que tú puedas dar la razón por la cual estás anulando esta boleta en mi caso para este ejemplo hemos girado una boleta que es la número uno y porque la voy a poner yo le voy a poner por error involuntario o por error en el monto emitido de ahí vas a poner continuar y te va a salir la boleta que tú has emitido y está mal entonces qué vas a hacer si estás seguro de anular vas a poner emitir y te va a salir que si estás seguro usted de anular esta compra este comprobante de pago que es en este caso la boleta y si tú estás seguro vas a poder poner la opción de aceptar y listo ya lo tienes hecho espero que te haya gustado este vídeo y otros temas más tenemos para ti sorpresas en lo que son temas de tributación y contabilidad que tengas un bonito día hasta la próxima ¡Gracias!